No today, maduro Jajaja No today, te beso Aquí nos comemos maduritos Ya lo veo, Elon Musk queriendo entrar en Venezuela, va a ser ese millonario Me vuelvo a que lo hagan, hombre Está bien, que pongan los tees la guerra Esa vayan a que ni siquiera sirve, que los pongan pa' acá, no importa Jajaja Nos sirve, será gasolina con agua Reviame Jajaja Cayo, cayo, cayo Es uno, no mamen Calitas Muerto, don hombre Cierra esa puerta Felicidades, han matado a un Timmy Uy, hubo un Franco dorado Alon mosquito No está hecho Que carro se está haciendo el pata acá Hay más gente aquí Uy, 132 Se vaya a dormir con mamá, eh Vamos a ayudar Yo sí, a la derecha Lo sé Pero no lo sé Cueces Es una parada No está seguro No está seguro Pero bueno Tengo uno aquí ¿De dónde pero lo tengo aquí? Un tipo bien suizo Un loco Un loco por caer ahí Quiero caer ahí No se puede ver porque están Atrás de estos pares Una guarda está llorando Una guarda le fueron, le fueron, le fueron esos perros Un coquero, un chamu, 132 Qué rico me sentí Aquí está el manguanguo Ah ya lo vi 121 a 1 Aquí está por abajo, está cayendo Está abajo, está subiendo, está subiendo ¿Te va a aparecer ahí? Aquí está No, ahora le fue 48 No, 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 no Cagualísimo que te pones el eco, man Tú me estás cochando Vente, 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 vente Te voy aquí detrás de la maca Se fue, se fue, se fue Lisas, se fue No, chardeo Lo dejé a nada, man No, chardeo 121 a 1 ¿Dónde? Te convenio, si es Gilberto Vale Ahí está aquí Au Aquí está, aquí está Pero, concha de tu madre Está en el techo En el árbol este de miércoles Ay, me rostó el cuiro Guardadilla con ese man, chamu 100 121 Ahora, tío, para que sea serio Aquí está, a ver Aquí está ¿Has frackeado? Mira, lo revivió, vale Vamos, vamos, vamos Hay que currar el tipo ¿Dónde se fue? Epa, atrás, atrás, atrás ¿Dónde venimos? ¿Dónde venimos? ¿Dónde, dónde? No sé, hay un tiro por ahí Y atrás, hay un drop, ¿eh? Ah, es un franca Es un franca, un franca No, no, vente, 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 Alexi, vente Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, vale, que te vamos a matar Está haciendo tu suelo, cuidado Está detrás la piedra Ey, pero vente Quieren andar por atrás Roto, blanco Mentiroso, le metí 121 y no estaba blanco Se oscuro, se oscuro Una guarada, pero se oscura el toque Es difícil Sí, sí, sí Viene su amigo, viene su amigo Ahora sí retroceden Construí un foro Estás mintiendo Las sardinas Las sardinas es lo que nos van a hacer aquí Tenemos gente por izquierda y por derecha La radinalandia No ven, no ven, no ven Sí, yo lo vi No, no ven No, no ven Yo le sopa de sardina Sardina y secada Una guarada, esas dos cajas Están negociados Ok, ¿ya tienes bala de franco? No, no ven No tengo No tengo No tengo No tengo No, a mí No voy a echarme eso Me miró un franco al toque Están, ya lo vi Ya lo vi Están aquí Están por allá al frente Ah, ese franco que tiene zona de hasta Pekín Ah, están allá arriba Ok Ok Hay que rotar por derechita Por derechita Roten por derechita A ver las montañitas Le subimos a los perros Aproche que está peleando con el tipo No Ok, Forge Yo llego Tengo dos ahí a guardado Man, quiero una milliseca Amorada Dame Dame los juguitos Buena Bruno, buena Preparo para batallar Necesitas bala de Fran Si tienes que matar como loca, Lexi Mira tengo 6 Bruno Y te solte Give me all Buena Chomchom, deris Juego gente Sardinalandia Si se dice porque Se la fuma Se la esta fumando No Aquí, ya lo vi, ya lo vi. Aquí, aquí. ¿En la casa? Lo vi. Sí, sí, sí. Lo vi, lo vi. ¿Lo metí? ¿Con este 3? Se fue. Se fue para allá. Pero la loca te excita. Ajá, le están pegando ya. No sé. No sé. Creo que sí, pues se fue. Aquí hay para allá, aquí hay para allá. Estamos a... Oye, pichón suelo. Ahí esto es forr, Manuel. Tengas un forr por ahí, me lo das. Ahí, aquí hay. Vamos a esta montaña, vamos a esta montaña. No viene gente por acá. No viene gente por atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Les agarro, les agarro, les agarro, les agarro. Distancia. Distancia. Para acá, para acá, para acá. Abatió uno. Muy bien. De arriba, de arriba. Dejé uno de... Un rifle, no sé de qué vaina. No sé cómo se llama eso. No sé de no sé qué vaina. Suban, suban, suban. Suban, suban, suban. Creo que no fue tan ward. Qué vaina. Vaya. Mira Nahwara, que tienen para meter unos francasos a ustedes chamo. Nahwara, pero ahí. Míralo, 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 tan quieto. Pégale, no seas malo, le pegué, 121, 121 Pero que se están construyendo? Este enfermante es loco No voy a arreglar el cuido Este aún tiene forno, Bruno Si me quedan dos Ya no lo gastan, no lo gastan Ya no tengo forno Si, ya se, si construyeron ahí el hotel Hardings Quien quedó? Quien quedó? Quien quedó esta vaina? Tiene la pared, tiene la pared, tiene la pared Au, 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 au Aquí, 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 aquí Necesito balas de Franco, nada más tengo 6 Toma, toma Toma, toma Uuuh, la fin Mira, esa montaña va a ser clave, viste? Esa montaña va a ser clave de acá Y tienes que beber forno ahí Pero después ¿Cuál? En amarillo? Si Vamos aquí ando Abren esta caja Esta partida si no la ganamos es porque, Bruno Es malo De pan La for Una agua, tengo 6 for Buena Uff, una bugara Blanco Blanco, 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 blanco Quería llamarme esa vaina En izquierda no tendremos O sea, quedan 15 personas Y altito Por aquí, por aquí no veo a nadie Parece, parece que todo el mundo está ahí Aquí, aquí Muerto uno 121, uno, blanco, ese Buena Un ruto Ah, no, fue el combo Ah, aquí, sí, sí, sí Un mil de murales Ajá Me caí Estás loco, Ramón Aquí, aquí, aquí Aquí Epa, tenemos gente aquí en esta montaña, eh Sí, sí, sí Tienen franco, tiene franco Yo creo que... Hay que subirlas Acá hay for, acá hay for No, gente, ¿qué hacen aquí? Vem pa allá va Ah, tío, tío, tío Traje el camión Tengo gente aquí, bruno, bruno, llame Vale, arriba, bon Sí, sí, sí Vem pa allá, voy pa allá, voy pa allá Dale, Lexi, estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo, estoy contigo Aquí, aquí, por aquí, estoy por aquí, por aquí Agua, pero que un tiente Lo escucho, lo escucho, lo escucho ¿Esto fue eso, fue? ¡Míralo! 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 ¡Para, sopa zona el chimó! ¡Metirlo, metirlo, metirlo, metirlo Ahí están Lo batieron Hay que ir pa allá atrás, hay que ir pa allá otra vez Hay gente aquí Hay gente, esto no Ella fue así Es la huele, éc Zigarles Ayú, ayú, ayú Va allá, va allá ¿Va allá? ¿Dónde, dónde? Tilt, tilt, tilt Ah, tío uno Que dan dos Aquí, aquí Buena Justico, no me dieron ganar en caga, ya vengo Mario, voy a ir a mi amigo ¿Por qué finalizo?